El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, hizo cambios en su gabinete y designó como nuevo canciller del régimen a su actual embajador en China, Félix Plasencia, mientras que Jorge Arreaza, quien se desempeñaba en el cargo, pasará al Ministerio de Industrias y Producción Nacional. El movimiento dista de ser improvisado. Por el contrario, la designación de Plasencia como nuevo ministro de Relaciones Exteriores tiene una importancia capital, mucho más en momentos en los cuales la relación de China y Estados Unidos atraviesa por uno de sus momentos más críticos, no solo por la guerra comercial que existe entre los dos países, sino por la salida de las tropas estadounidenses de Afganistán, el reconocimiento de Beijing al nuevo régimen talibán y los cálculos militares del mandatario chino Xi Jinping, que evalúa incluso la posibilidad de invadir Taiwán. Además, recordemos que China es el mayor aliado comercial del régimen venezolano, por lo cual el nuevo nombramiento del canciller es estratégico y, sin duda, está orientado a fortalecer los vínculos entre la potencia oriental y Venezuela. Maduro afirmó que Plasencia tiene la inmensa responsabilidad de continuar la excelente labor diplomática desempeñada por Jorge Arreaza y hacer triunfar en el mundo la diplomacia de paz bolivariana. Pero ese no es el único cambio en el gabinete de la dictadura. Nicolás Maduro también nombró al almirante Remigio Ceballos como nuevo ministro del Interior y de Justicia. Ceballos, hasta el mes de julio, había fungido como jefe del Estado Mayor del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Venezolana. El Ministerio de Educación estará regido por la actual gobernadora de Monagas, Yelitze Santael. El Ministerio de la Mujer y la Igualdad estará en manos de Margot Godoy. Y el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico lo presidirá William Cerantes Pinto. Los cambios ministeriales del régimen se dan a menos de una semana de que se cierren las inscripciones de los candidatos para los comicios fraudulentos, para nadie es un secreto, que se adelantarán a nivel regional y local, y también se dan en el marco del nuevo intento de negociación que se adelanta en México con la mediación de Noruega. Así las cosas, Maduro hace cambios estratégicos para poder presentar a sus alfiles en las elecciones, mientras mira a Beijing con los ojos que corresponde, como su aliado comercial y político más importante.